Seguramente yo tenía en mente la izquierda europea, yo de ahí vengo y de ahí me quedo, pero con mi diferencia. Y creo que la izquierda moderna para ser eficaz tenga que dejar atrás esa visión que yo defino religiosa, yo respeto a la gente que tiene fe y religión. Pero, yo no soy religioso, pero en el ámbito político eso, desde mi punto de vista, es peligroso. Ya son posiciones que no… ciegas, la posición de ciega fe, no, la fe es ciega por definición. Y mucha intelectualidad de izquierda, pero también sectores, vamos a decir, de izquierda moderada, pero siempre tiene esa relación con América Latina, como decía antes. Entonces, seguramente mi motor inicial era hacer ver a la izquierda europea que existían dos izquierdas. Es decir, que aquí no estábamos en un mundo primitivo. Es muy arrogante esa posición europea, no, de imaginar que todo el resto del mundo, los derechos sociales, sindicales, los derechos de libertad política, los derechos humanos sean muy importantes porque ahí hay problemas diferentes, ¿no? Ahí se está luchando por cosas pasas. Para mí, pero en verdad que hay problemas sociales más acentuados, pero para luchar, para solucionar esos problemas sociales más acentuados, se necesita de derechos laborales, derecho a la sindicalización, a la huelga, derecho político, derecho a la libertad de información. Toda libertad democrática son instrumentos por los cuales se pueden luchar desde cualquier posición política. La posición política, los liberales, los socialdemócratas, todas son legítimas. Y tiene que confrontarse con la sociedad, ninguno tiene la libertad, ninguno tiene...